Yeah, hey man, si quieres vestirte con estilo, garríate con The Crew, yeah, The Crew, no motherfuckers, chakas y wannabes. Aquí estamos en The Crew una vez más, en el evento de Hip Hop, estoy con Cromer, THC, algunas palabras que le quieras dedicar a la banda. Hola, pues estamos aquí en el Día de Muertos expresando el arte que plasmamos dentro de nuestras personas. Aquí el THC programándose en una frecuencia positiva y más bien el evento se vino dando súper a gusto en un Día de Muertos y más bien chequemos todas las pinturas, todas las expresiones de la banda y realmente es una expresión de coraza, o sea donde se viene expresando arte, no cualquier tipo de expresión que realmente algunos no entienden pero pues es el arte de expresar lo que sientes dentro de ti y pues aquí el THC represando Cromer acá a la banda del Hip Hop y del Reggae Music, chido ¿no? Yeah, una motivación que le quieras dar a la banda que viene empezando en el movimiento, en la cultura que pues practiquemos ya sea grab, ya sea DJ, rap, lo que sea que hagan, algo que les quieras motivar. Pues yo realmente así les motivo a lo que realmente les nazca de su corazón, así de su persona, o sea lo que traigan en una esencia pues no de la moda, ¿no? sino de lo que traen de una cultura así pues desde el principio, ¿no? desde su raíz a lo que viene siendo ahorita un fruto, a lo que ellos pueden ver en su expresión del arte, de la mezclada, de pues lo que ellos quieran, ¿no? o sea más bien yo siento que lo que yo he hecho, lo he hecho pues porque me ha nacido del corazón y así pues buena vibra, ¿no? o sea pura vibra positiva y pues aquí estamos, o sea expresando la pura arte positiva. Yeah, ahí está para la clica, relax 104.5 FM, Cromer.